Que domina mis sentidos con solos en mi piel Que domina mis sentidos con solos en mi piel ¿Por qué me provocan? ¿Por qué me provocan? Solo quiero cantarles Pero me sacan el monstruo Suéltame bandida, suéltame You can also see El mensaje nunca cambia A mí no me importa si son chiquitas Altas Flaquitas, gorditas Yo Romeo le mando a todas Un beso Desafortunadamente no puedo besar a todas Pero siempre se me escapa una Hoy se me escapó ella Es como se ve Es ella Y solo por un beso Me he enamorado Sin necesidad de abrarse Solo no se resaltarse Y solo por un beso Y solo por un beso Y siquiera lo harás conmigo Momentos significados Gracias soy amor En cualquier parte Un beso Por un beso Desafortunadamente no puedo besar Las otras estrellas Tengo el menudo Tú eres tan sexual Y en la unida Y siquiera lo harás Sobre esas Sobre esa Invergirla Y eso Haga los culpidos Y aún no se le hagan más Solo por un beso Se me ha enamorado Sin necesidad de abrarse Son dos a veces para hacer un pino de su vida Y solo por un beso Feliz, muy feliz Y solo por un besito Me llamo por un querido Y siquiera me voy a morir Gracias por un besito Gracias por un amor Y me voy a morir Y solo por un beso de su vida Y solo por un beso de su vida Y solo por un beso de su vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!